Les habla Sonia Chang Díaz y como la senadora del segundo distrito de Suffolk, les deseo unas muy felices fiestas y un año nuevo lleno de prosperidad, felicidad, amor y paz. Y quiero decirles también que no se pierdan Orale con Verónica los sábados por la mañana a las 10 con Telemundo. Gracias por ver el video.